Buenos días estudiantes, vamos a ver el video de la aplicación de las integrales a problemas de la vida real y a ver cómo sería la solución. El problema que tenemos es que al construir un puente se requiere calcular la longitud de un tensor del puente. La situación gráfica que nos presentan es esta de acá, quiere decir que se necesita calcular cuánto es la longitud de este tensor de ese puente. La información que nos dan es que la longitud de acá hasta acá es un metro y que la curva que tiene ese tensor podemos darla mediante la función Y igual a X cuadrado sobre X. Esa es la información que nos dan y a partir de esto debemos calcular la longitud de esa curva. ¿De qué forma aplicamos acá los conceptos de cálculo integral? Entonces aquí estamos ante un problema donde se necesita calcular la longitud de una curva. Según esto podemos traducir este problema a el plano cartesiano donde podemos dejar en este punto el origen, es decir esta parte de acá y nos dicen que es una longitud de un metro, entonces tenemos por acá una longitud de un metro. Y esta curva de acá está dada por esta ecuación de acá, quiere decir que si vamos a ver cómo es la curva, vamos a graficarla acá en el plano, si reemplazamos el valor de la X por 0 nos va a dar un punto del origen y si lo reemplazamos por 1 nos va a dar 1 al cuadrado sobre 2, nos va a dar un medio. Y de 0 es igual a 0 al cuadrado sobre 2 y esto es igual a 0 y Y de 1 es igual a 1 al cuadrado sobre 2 y esto es un medio. Según eso por acá tenemos un medio en Y, una unidad en X y tendríamos algo de esta forma, por acá vamos a tener tensores y tiene aproximadamente esa forma. Para poder calcular la longitud de esa curva, entonces vamos a usar la expresión de la longitud de arco que nos dice que eso va a ser la integral entre un par valores que nos den, digamos entre A y B, de la raíz cuadrada de 1 más F' de X y esto elevado al cuadrado de X. Vamos entonces a aplicar esta expresión que tenemos acá para poder solucionar nuestro problema. Para nosotros F de X es la función Y igual a X al cuadrado sobre 2. Necesitamos calcular F' quiere decir que derivamos la función Y y esto nos da este 2 lo pasamos por acá para multiplicar, sería 2X sobre 2 y nos deja que D' es igual a X cancelando este 2 con este 2. Entonces esta ecuación, esta expresión va a ser igual a la integral, para nosotros el A y el B como podemos colocar la curva en el origen, entonces nuestro A va a ser 0 y el B de acá es un metro. Entonces, es la raíz cuadrada de 1 más F' al cuadrado, pero F' es Y' y esto es X, entonces sería X al cuadrado de X. Esto es igual a la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más X al cuadrado. Se trata de resolver esa integral que tenemos ahí planteada. En la sección anterior, la unidad anterior, aprendimos a solucionar cierto tipo de integrales que contenían la raíz de una constante al cuadrado más la variable al cuadrado y vimos que ahí debíamos hacer una sustitución trigonométrica para poder solucionar esta integral. ¿De qué manera? Entonces recordemos que si teníamos una expresión de esta manera, la sustitución que debíamos hacer era X igual a A por tangente de teta. Involucramos ese nuevo parámetro y hagamos condiciones en donde debía estar teta. En nuestro caso A vale 1, que es la constante que tenemos acá al cuadrado, entonces quiere decir que la sustitución que debemos hacer es X igual a tangente de teta. ¿Qué hacemos ahora? Entonces debemos calcular cuánto es este diferencial, quiere decir que de X va a ser igual y la dividida a la tangente es secante al cuadrado de teta de teta. Entonces vamos a reemplazar estas expresiones que tenemos acá en nuestra integral. Esto va a ser igual, es decir, de la longitud de la curva va a ser igual a la integral, ya miramos qué pasa con los límites, de la raíz de 1 más, entonces tendríamos tangente de teta, pero como está en cuadrado queda tangente cuadrada de teta. Sería de X, pero nuestro de X es secante cuadrado, secante cuadrado de teta de teta. Como hicimos una sustitución, esa sustitución trigonométrica también nos afecta los límites de integración, quiere decir qué pasa si X vale cero en este caso, tendríamos que esta X cero igual a, X igual a tangente de teta, entonces cero sería igual a tangente de teta. Entonces necesitamos saber cuánto vale nuestro ángulo teta y esto implica que teta es igual a cero también, porque como es la función tangente. Entonces ya tengo un ángulo acá, un valor para esta sustitución y va a seguir siendo cero. Ahora tengo el otro valor, evaluar otro valor en la sustitución sería uno, entonces tendríamos que uno es igual a tangente de teta y la tangente vale uno cuando el ángulo es pi cuartos, entonces tendríamos pi cuartos. Quiere decir que dentro de esto acá tendríamos la integral de pi cuartos. Debemos encontrar una sustitución trigonométrica adecuada que nos permita sustituir este uno más tangente de cuadrado de teta para poder trabajar con ello. Habíamos visto algún momento acá, que si teníamos seno cuadrado de teta más seno más coseno cuadrado de teta esto era igual a 1. Podríamos dividir todas las expresiones entre coseno cuadrado y esto nos va a quedar, si dividimos el seno cuadrado entre coseno cuadrado no va a quedar 1 y esto va a ser igual y 1 sobre coseno cuadrado eso es secante cuadrado de teta. Quiere decir que tengo tangente cuadrado de teta más 1 o equivalentemente 1 más tangente de secante cuadrado de teta y lo puedo sustituir por secante cuadrado. Esto lo vamos a sustituir acá. Esto es igual a la integral entre ser y pi cuartos de secante cuadrado de teta por secante cuadrado de teta. En el intervalo que estamos trabajando aquí teta, la secante es positiva, por lo tanto si le calculo la raíz cuadrada de esto nos va a dar que es la integral entre 0 y pi cuartos de secante de teta por secante cuadrado de teta y esto multiplicamos estas dos secantes y esto va a ser la integral entre 0 y pi cuartos de secante para 3 de teta de teta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esa integral. Entonces esta integral va a ser igual a secante de teta por tangente de teta sobre 2 más logaritmo natural de la secante de teta más tangente de teta y eso sobre 2 también. Evaluado entre 0 y pi cuartos. Entonces evaluamos todas estas funciones en pi cuartos y le restamos la evaluación de toda esta función en 0. Esto va a ser igual secante de teta es raíz de 2 por tangente de teta o sea tangente de pi cuartos bar 1 sobre 2 más logaritmo natural de color absoluto de secante de teta es raíz de 2 y más tangente de pi cuartos bar 1 sobre 2. Esto es la evaluación de la función en el límite superior menos la evaluación de la función en el límite inferior y que nos va a dar secante de 0. ¿Cuánto nos da secante de 0? Recordemos que la secante se define como 1 sobre coseno y el coseno de pi cuartos nos da ¿Cuánto nos da la tangente evaluación de 2? Evaluado en 0. Recuerden que la tangente de 0 es igual a evaluar seno de 0 sobre coseno de 0. Y esto es igual seno de 0 nos va a dar 0 sobre 1. Entonces esto nos da 0. Entonces sería 1 por 0. De igual manera pues estamos evaluando esto de acá. Entonces ya evaluamos esta parte sobre 2 más logaritmo natural secante de 0. Ya nos había dado 1. Más y tangente en 0. Nos va a dar 0. Y todo esto sobre 2 también. ¿Listo? Esto es igual a cuánto? Entonces aquí nos queda raíz de 2. Sobre 2 más logaritmo natural de todo eso. Raíz de 2 más 1. Sobre 2. Tenemos que pasar a este lado. Acá nos queda 1 por 0 va a dar 0. 0 sobre 2 nos da 0. Quiere decir que esta expresión nos da 0. Y aquí nos queda logaritmo natural del valor absoluto de 1 más 0. Sería logaritmo natural del valor absoluto de 1. Pero sería logaritmo natural de 1. Y logaritmo natural de 1 nos va a dar 0 sobre 2. Pero sigue siendo 0. Entonces únicamente nos queda esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces tenemos que la longitud de esta curva de acá, este segmento de acá, para ese puente, para ese tensor, va a ser igual a esta longitud, a este número que nos da aquí, en metros. Entonces de esa manera usamos el cálculo integral para solucionar problemas reales o de la guía cotidiana.